Hola que tal, hoy os traigo un centro de mesa hecho con bombones para estas navidades ¿Quieres saber de que se trata? Quedate viendo el video Bueno, hoy os traigo así Yo he decidido hacerlo en una regadera porque era el envase que tenía Pero podéis hacerlo en una bandejita, podéis hacerlo en una copa Podéis hacerlo exactamente donde vosotros queráis Yo no lo voy a hacer como centro de mesa sino como adorno Lo voy a dejar para que no se puedan comer, digamos Ahora en el video lo explicaré Pero es de decoración, el mío es de decoración Pero vosotros podéis hacerlo como centro de mesa para postre, digamos Cada flor le haría un bombón Y bueno, pues sería cuestión de que al ponerlo en la mesa Cada comensal cogiera su bombón ¿Quieres saber como se prepara este bonito centro? Quedate viendo el video Para hacer nuestro centro vamos a necesitar papel crespón o papel pinocho Sobre todo en verde porque será lo que es el tallo Y luego ya en el color de preferencia para hacer la rosa Yo he cogido en rojo pero podéis usar en rosa, en amarillo, en el color que vosotros queráis Vamos a necesitar también algún tipo de tul Este es uno que tiene un poco de brillantina Hace un dibujito así con brillantito Y bueno pues, ¿veis? Pues a mí me ha gustado porque le da también ese toquecito brillante Vamos a necesitar si queréis o encontráis en el mismo color Y si no ahora os enseñaré como para forrar el aluminio que también vamos a necesitar Aluminio Necesitaréis tinta de esta para hacer los tallos de la flor Pero en mi caso como es de diferente color Pues entonces lo he hecho con el mismo crespón He forrado lo que es la flor Ahora os enseño como que también es muy fácil Y vais a necesitar si lo queréis hacer con bombones Porque lo vayáis a poner por ejemplo para navidad Y queréis que sea el centro del postre o lo que sea Pues vais a necesitar bombones Preferiblemente si los encontráis que no estén tan envueltos O que no tengan así Por ejemplo los ferreros rochés irían bien Lo que pasa es que saldrían unas rosas más grandecitas Y si no lo queréis usar Como yo voy a hacer Que no lo voy a poner para centro Digamos de postre o de bombones Que lo voy a hacer como centro decorativo Para que me aguante Pues voy a hacer unas bolitas con papel de aluminio Y con esto con lo que yo voy a hacer mis flores Eso ya el tamaño de como vosotros queráis Yo ya como los tengo más o menos de un tamaño hecho Pues por eso me los estoy haciendo así Nada, no os necesitáis que queden perfectas Ya está, lo que es una bolita Y ahora en otro trozo Por la parte que brilla más Pues vamos a envolverlo mejor Para que nos queden más Pues más bonitas Así Y ya tendremos aquí lo que sería nuestro centro Para el bombón lo mismo Si son así Vamos así A ver Bueno, mirad, sí Ya si no hemos matipulado el bombón No lo hemos tocado Pues sí El cuadradito más chiquitito Cortamos aquí Ya he visto Bueno, pues ya habéis visto Las dos formas de hacer Lo que sería el centro de nuestra flor Con bombones Si los vais a gastar Porque si no ya sabéis Que luego con los bombones de aquí Con el tiempo Pues se pondrán malos Saldrán gusanitos O con bolitas Si queréis que os dure tiempo El color Podéis utilizar El papel de aluminio Del dorado Yo no tenía en este momento Y tampoco he encontrado O podéis comprar Las platinas aquellas De aluminio En color pues Dorado A mí así tampoco Es que me disguste Como quedan Ya las habéis visto Y bueno Siguiente paso sería Hacer cuadraditos Nos hacemos Todos los bombones O sea Todas las rosas Que queramos hacer Tanto sean bombones Como sean bolitas Aquí Y ahora pues Sería cortar cuadrados Más o menos Dependiendo El tamaño Del bombón O El tamaño De la bolita Yo me he hecho aquí Unos cuadraditos Estos son de Diez Por ocho Diez Por ocho Que no quedan cuadrados Que no quedan cuadrados Quedan rectángulos Más bien Entonces lo que vamos a hacer es Doblar Doblamos así unos cuantos Y Vamos a hacerle Así como una pequeña Forma Nada Esto es Nada Así como medio ovalado Y listo Bueno Y ahora para hacer estas Hojas Que serían las que cubren La flor La rosa Si no os queréis Tan largas Podemos hacer más chiquititas Hay algunas que se me van Y bueno pues Vamos a recortar El mismo crespo En un trozo Pues de unos Siete centímetros Más o menos Por unos Ocho Esto Cuando cortéis Unos cuantos Ya veréis Que no hace falta Tratado medir Ni nada Más o menos A poco de buen juguero Y listo Vale Y ahora para hacer las puntas Pues lo que hago yo es Doblar Así una vez Por la mitad Vuelvo a doblar Por la mitad Y vuelvo a doblar Por la mitad Tres veces doblamos Y ahora En la parte Donde está la punta Digamos Que no queda el doble entero Veis aquí queda todo el doble Aquí quedan las puntas Pues aquí Sin llegar hasta abajo Manteniendo pues Como los dos centímetros Más o menos Vamos a cortar La punta Así De esta forma Cuando abramos Nos quedan nuestros Cuatro pétalitos Bien Siguiente paso Para forrar El Aluminio Pues muy fácil La tira esta que os viene Yo lo que hago es Que me vengo A cortar Aquí Que ya empecé aquí Aquí Así tal Como está De un lado Y corto pues Como un centímetro Más o menos También De cinta Y así yo tengo Mi cinta Para ir Liando Y como Pero tenéis que mirar Que sea Algo A la parte Que estira El crepón Así En el pinocho Estira Pero así Sí Pues a la parte Que estira Por eso Como viene ya Doblado así Pues al cortar Viene Fabuloso Viene fenomenal Bueno Vamos a utilizar Aluminio También podéis usar Palitos de brocheta Pero pasa que queda Como más Más vasto Me gusta más Con el Con el aluminio Vamos a coger Más o menos La medida que queremos Ahí está Este es el de nuestro bombón Abrimos aquí un poco O si queréis Antes de liarlo Pues también podéis Ponerlo Y vamos a coger Nuestra pistola de silicona Vamos a poner Un poquito Y pondremos La varilla de aluminio Cerramos Cuidado de los manos Ahí Y ya tenemos Lo que es El tallo De nuestra Ahora vamos a coger Dos Hojas Cuando sea suficiente Vaya Y dos Bien Y lo que vamos a hacer Es montar Una encima La otra Dejando un espacio Para que sea Un poco más largo Y en el medio Uniremos un poco Con los dedos Para darle Esa forma así Curvada Ponemos ya Nuestro Bombón Y ahora pues Solo nos queda Ir enrollando Aplicamos Un poquito De pegamento Aplicamos La caliente Para que aguante Y aquí Y aquí Así está Nuestra La caliente Ahora Ahora el siguiente paso Ya que nos queda Es poner Las hojitas verdes Pues vamos a hacer Igual Vamos a poner Un poco de Elemento Aplicamos Aplicamos las hojas Y ya una vez Que tenemos Las del medio Vamos a ir girando Para colocar Las otras Tener cuidado Porque como Esto es tan finito Te voy a decir Que Cuando lo estamos tocando Quema Y así queda Nuestra rosa Ahora Ya para el tallo Pues muy fácil Ponemos Un poco De Filicón Acahíste Otra vez Y ya Con nuestro papel Empezamos A darle Forma Al tallo Hacer un poco Aquí al principio Un poco De base Y ahora ya Pues Simplemente Vamos a ir Poniendo A todo El medio Y vamos a ir Girando Y bueno Pues ya Tenemos Hecha Nuestra Rosa Preparada Ya Pues Para Poner En el En el Recipiente Que vayamos A usar Una vez que ya Tenemos hechas Todas las rosas Que necesitamos Yo en mi caso No lo he enseñado Bueno lo he enseñado Al principio del vídeo Voy a utilizar Esta regadera Que venía con unas flores Ya se pusieron malas Y entonces Pues lo voy a hacer Fijo Podéis utilizar El recipiente Que queráis Para el fondo Yo os voy a dejar Esa espuma Pero Siempre Podéis Comprarla Mirad Iba a ponérsela Pero total Como no se va a ver No está muy mal Le dejo esa Pero aquí tenéis La espuma Que la podéis comprar Perfectamente Cortar el trozo Y listo Del tool Lo que he hecho Ha sido cortar Tiritas De un centímetro Más o menos De anchura Porque estas Las voy a poner Así Dobles Poner así Y así Las vamos a ir Pinchando Pero luego Voy a hacer Para lo que es El Lo que es El filo Voy a hacer Como unas Como si fueran Como un lacito Entonces voy a coger El tool Y voy a cortar Pues Tiras Como de unos Cinco centímetros De anchas Vale Una vez Que ya hemos cortado Así Las tiras Anchas Lo que vamos a hacer Es juntarlas Me voy a la parte Que orilla más Voy a juntar Así Y con El aluminio dorado Voy a utilizar El dorado Le vamos a dar Aquí Así Unas vueltecitas Lo que voy a hacer Se queda Así Sujeto Y Cortar Esto no lo voy a hacer Muy largo Porque va Para lo que he dicho Para Para el filito Así ¿Veis? Pues así Vamos a hacer Todas Vamos a empezar Poniendo Primero Lo que son Los lacitos Pues así Vamos a ir pinchando A todo alrededor Y ahora vamos a ir Empezando A pinchar Nuestras Rosas Pues ahí tenemos Pinchadas Nuestras rosas Y ahora En cada huequecito Pues vamos a ir Pinchando Nuestros Cameruitos Que malas Que no se ve Así Bueno Y ya me quedo poniendo El último Que lo voy a poner Por aquí Creo Y listo Ahí Y así Y así Es como queda Nuestro Rampo O nuestro Centro Voy a cambiar La imagen Para que veáis Mejor Bueno Ya habéis visto Que es muy fácil De hacer Que simplemente Es con papel Prespón Que podéis Cambiar Como he hecho yo El bombón Por papel de aluminio Si lo queréis Dejar de decoración Mirad que cucada Que podéis hacer Las flores Individuales Incluso Para regalar Con esta flora Ya estáis viendo Que tenéis Un chinchín De posibilidades Podéis ponerlo en copa Como he dicho Al principio del vídeo Podéis ponerlo Más grande En un centro de mesa Podéis mezclar Colores De las rosas Eso ya En vuestra imaginación Y bueno Pues espero Que os haya gustado Este vídeo Que si ha sido así Que le deis a like Que lo compartáis Que si no estáis Suscritos Suscritos Suscribiros Que es gratis En la cajita de información Todas mis redes sociales Estaros pendientes Porque vienen sorpresillas Seguidme por Instagram Sobre todo por Instagram Porque va a haber Varios sorteos Y necesito Que estéis Metidos en Instagram O sea que me sigáis También por Instagram Que más Que me dejéis en comentarios Que os parece Si os gustaría Que siguiéramos Haciendo cosas así Y bueno Que os mando Un millón de besos Y que nos vemos En un próximo vídeo Adiós